La evidente ansiedad de muchos que están aguardando por el arranque de un partido por el que han esperado toda la semana, marcado en el calendario, este cruz entre titanes. Veremos si logran conseguirlo hoy, no se lo pierdan. ¡Gracias! Reciban una fervorosa bienvenida desde la capital de Alemania, al lado del bosque, en el estadio que justamente se llama así, en el Ander Altenforsterheim, la casa de la Unión Berlín. Estaremos con ustedes, don Mario Alberto Kempes y yo, Fernando Palomo, para ofrecerle los comentarios. La afición se prepara ya para un gran partido. Será un encuentro magia y lindo. Será un encuentro beautiful. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Estos son los titulares del equipo de caza. Acá está la estructura colectiva del equipo visitante. Acá está la estructura colectiva del equipo visitante. Avanza hacia el arco rival. Tras el rebote habrá saca de banda Acá con él te lo ganan Y hasta aquí la monta se va lejos Cosens Robin Cosens la tiene Diogo Leite Maneja la pelota y se acerca al arco rival Pero esto es que no prospera A este no lo paran hasta que tiene que abrazarse el gol Y sigue con la pelota Continúa bien avanzando Que no la deje pasar Que no la deje pasar Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario Marque con toda la tranquilidad del mundo Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Diogo Leite Bien ahí con personalidad para proteger la pelota Se viene acercando Buen balón que metieron Muy buen corte defensivo Avance en carrera con la pelota controlada Atentos con esto que puede venir gol Y ahí está rechaza la pelota No le van a sacar tarjeta Pero si se viene el tiro libre Se ha decidido no más por la advertencia verbal La referí Este bueno lo dejó atrás Y bueno tenemos que ver la repetición Cuando empieza la jugada Ese pase atrás magistral Y frente al árbol que iba a hacer Le pegó con alma y vida Y era inatajable para el arquero Solamente la vio pasar Esa pelota la ponen a buscar Bueno y no sé si la van a encontrar Y miralo como avanza con la pelota Atento que se viene Interviene bien pero la pelota sigue el juego Y acá termina el peligro Kral Robicostens la tiene Controla la pelota y sigue Han recuperado en su propia área Ahí tienen la presión surtefecto Y ahora pueden atacar Buen toquetido pero peligra el arco Manda el centro Y ahora otra vez el centro Que permite el gol Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente Se alegre de este juego Regalaron el balón Kral Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Pueden abrir más la brecha Si logran convertir este tiro de esquina Va la pelota desde el córner a la olla ¡Ahí está! Otro más y sigue en su mano Y van a ampliar la ventaja Este equipo está imparable Ahí tenemos la repetición para Que nos deleitemos con este centro Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraban ni estando Todos los defensores en el área Y por ahora el marcador 3 a 1 Le han entregado 60 segundos más al partido Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Hoy está haciendo un partidazo Y esto no lo puede negar nadie Y este sí que la tiene clarita Cada vez que agarra la pelota Encara y va derechito el arco La defensa la está volviendo loca Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento ¡Viene la pelota a la área! ¡Viene la pelota a la menina! ¡Viene la pelota a la menina! No sirvió para nada el cintro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Gossens. Se viene acerqueando. Puede andar bien este pase. Marito, yo esto lo veo adentro, te voy a decir. Tenemos cambio ahora en el campo. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Brendan Aronson. Ahí se viene y la va a tener. Gossens. Un cintro. Lo cerca que ha estado de llevarse la pelotita a casa. Creo que después de esto se va a lamentar bastante. Porque no todos los partidos tienen la posibilidad de convertir tres goles. Buen camino y puede ser buen recorrido. Parece que tenemos córner, según lo dice la refería. Tiro de esquina justo al corazón del área. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. Brendan Aronson. Ahí tiene la pelota todita. Puede ser una buena. 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 Diego Leite Robin Costens la tiene Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Pero ahí está la defensa logrando Recuperar Pasa bien y supera la marca Tapa bien la pelota Diego Leite Robin Costens la tiene Pone fin al peligro En 20 minutos Se termina todo Avanza firme con el balón Se queda la bocha en pie del rival Y con esto se desactiva la alarma Diego Leite Robin Costens la tiene Veamos que va a saber si lo aprovecha Se le se ha ido Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Y ahí va como el conejito Y ahí va como el conejito Se viene el gol atento ¡Qué buen disparo lo cerca que ha estado! Todo preparado para que entre el hombre de refresco Leonardo Bonucci Cosens Que buena pelota por arriba Y míralo como se va el arco rival Ha bloqueado la pelota de Cicintro Es buena pelota Es buena esa pelota Esto se va a terminar acá Este es Bonucci Último minuto del partido ¡Ojo! A este equipo le está gustando demasiado Mover el balón de un lado a otro Cosens Y continúa por el costado Si este entraba Habíamos dicho que era un golazo Pero no Sí Pero la verdad Es que no estuvo ni cerca Parece que se viene una modificación en este equipo Ya sobre el final del partido El equipo local se está llevando un holcado triunfo Que supo construir Pero sobre todo sostener La verdad que hoy son los muchachores ¡Una de las grandes atajadas del partido! Habrá dos minutos de tiempo adicional Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Una tarde inspirada de fútbol Colasos para todos los gustos Hat-trick Balón para el Museo de Casa ¡Bien! Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro El gol estaba más que cantado La distancia mínima El final no hubiera sido imposible Y va avanzando nomás Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo aquí en su casa ¿Cómo lo viste Mario? Y la verdad es que nos ha sorprendido Y la verdad es que nos ha sorprendido Fernando Jugaron un partidazo El rival no supo cómo defenderse Vamos, que nos pasaron por encima entrega el gol en el turkey La verdad es que nos ha true ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.